Mi pregunta es más que nada personal, tengo varios amigos, familiares que viven en la zona de la vía y varias veces me repiten que no tienen cloacas, que son la parte de Rivadavia dejada. La pregunta es para Luis Camargo qué cosas se podrían hacer para mejorar tanto como la parte de salud como la parte de infraestructura dentro de la misma zona que se podría hacer en la vía. Luis Camargo. Bueno, sí, es un poco lento el tema de las cloacas. Estuve en la vía y también me consultaron eso y me cuestionaron cuándo les van a hacer las cloacas en la vía. Es que lo vienen pidiendo y pidiendo y pidiendo hace mucho. Verdaderamente tengo entendido que faltaba hacer una parte para poder llegar allá y hacer eso. Lo que pasa es que llevan como 20 años pidiendo lo mismo. Entonces la demora que tiene es muy larga. No sé, hay que ver por qué no ha llegado a hacer eso. ¿Y por parte de la salud? Era una pregunta solamente, pero bueno. No, perdón, perdón, perdón. Claro. Claro.